El físico Garza, Andy Guerrero, la que vio es King Master. Vemos a Buff Bagwell y a Scott Steiner. Scott Steiner fue uno de los que le dio a Bret the Hitman Hart. Y Buff Bagwell. Big Papa Buff Bagwell. Y claro, el físico de Scott Steiner es muy impresionante, como siempre. Es la tradición, es una familia tal como su otro hermano y sus primos. Mira cómo se burla, cómo se burla. Ah, no, es ese. Un sobradito. Ah, interesante, bastante original. Y Carlos, miembros, miembros de la nueva Orden Mundial de Hollywood Hogan, que viste el blanco y el negro. La nueva organización viste los colores verde, blanco y rojo. Los colores de la bandeja de México. Ahí lo tienen, la bandera, la insignia patria de la gran nación azteca de México. Y bueno, cuna de revoluciones, cuna del pueblo contra los que los oprimen. Y verdaderamente, Andy Guerrero ahí está tratando y parece que ha persuadido. La gente se quedó callada, no sé si te diste cuenta, pero estaban bastante, bastante atentos a lo que decías. Bueno, hemos visto historias aquí esta semana, Carlos, aquí en Panamericana Televisión. Se ha formado la Orden Mundial Latina. Vemos a Scott Steiner, viniendose al público. Griten si me escuchan, griten si me escuchan, dice Scott Steiner. Y Big Papa Pump está bien fuerte. No hay mejor atleta en el mundo hoy en día. Y yo hice la combinación de los hermanos Steiners famosos. Fui yo, no mi hermano Rick, yo. Y cuando venga Halloween Havoc, y yo le voy a demostrar al mundo, y voy a poner, voy a poner al mundo a gozar. Y todo esto será en Las Vegas, Nevada. Halloween Havoc. Ustedes saben quién va a estar ahí. ¿Quién? Panamericana, seleccionera. ¿Quién soy yo? Está diciendo Jeff Dagwell. Buff Dagwell. Mérete, ahí lo vemos. Rick Steiner. Rick Steiner, el hermano de Scott Steiner. Escuchenme ustedes, dos payasos. Yo sé que ustedes piensan que esto es un chiste. Cada vez que yo salgo, uno de ustedes, o los dos, tienen que meter sus narices en mi negocio. Pienso que los dos son dos guanajos. Dos bobos. Dos marujitos. ¿Y tú, Bagwell? 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 Aquí mismo, donde tú tuviste acostado tres horas paralizado. Como que no se olvida, mira esa mirada. Aquí fuiste, aquí fue donde tú sufiste una lesión en serio. Y ahora tú quieres hacer un chiste de eso. Yo tengo a alguien acá atrás que no piense que es un chiste. Tengo a tu mamá, a tu madre aquí conmigo. Y ahora ha pedido que saque... Bueno, ahí vemos a Miss Bagwell. Buenas noches, señora Bagwell. La mamá de Buff Bagwell, la mamá de Buff Bagwell está haciendo su entrada acá. Y la mamá de Bagwell diciéndole a Rick Steiner que está cansado del comportamiento de su hijo. Ahora la mamá de Buff Bagwell va a dirigir una vez yendo las palabras a su hijo. ¿Tú te acuerdas de dónde tú estás? En este... Aquí, hace unos meses atrás, tú fuiste paralizado y yo estaba en casa preguntado, preocupado por ti. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando la mamá le dice eso a uno, hay que prestarle atención, ¿eh? Nosotros fuimos al hospital contigo. Estuvimos al lado tuyo por semanas, semanas y semanas. Y miles y miles de fanáticos te mandaron cartas. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Dónde está tu agradecimiento? ¿Dónde está tu agradecimiento? En el Georgia me llamaste llorando pidiéndome nuestro apoyo y yo fui que te saqué en silla rueda. Él no es culpa de nadie. Tú ni me llamas. Espérate un segundo. Espérate justo ahí. Déjame decirte algo. ¡Strecha tu boca! Déjame decirte algo ahora mismo. Puff Bagwell tomó una decisión y la decisión fue unirse al NWO de Hollywood guste o no te guste y tú tienes razón. Y yo estuve acostado aquí en esta lona paralizado. Sin Buff Bagwell tú ni comieras. Tú ni comieras si no fuera por mí. Apoyo a mi familia, apoyo a ti y a mi padre. Déjame decirte algo. Tú tenías 15 años y yo te metí un galletazo porque tú no hiciste lo que yo te dije. Y tú me dijiste a mí nunca me pegas de nuevo. ¡Buff atá! ¡Otra vez en el brazo! Espérate un segundito. Scott Steiner le tiene agarrado a la momen y le agarró a Rick Steiner pegándole un golpe muy fuerte a la mano. Por pegarle a la señora Bagwell o tratarle de conseguir con ella. A la señora le respeta. Galletazo sumamente fuerte de aparte de la mamada de Buff Bagwell. Mide esos palos morén alo f*** D bracket